El Salvador El Salvador Ese amante A la libertad Me he perdido contigo A la cárida Canté la canción De un amigo Dice a por fin Aguardo un nuevo A la cruz del sol Le encuentro promesas A la Virgen y a Dios agradezco la vida Y mandigo en el cielo, una bella, queriendo abarcarle mi piel El recuerdo cruel que tenera mi herida Adivino el futuro con solo tomarme la mano Y le doy la suerte de ti a cualquier ser humano Porque la bendecida con su ausencia y su paz y de hecho Te juro que no, te juro que no La ansiedad de abogado cubra mis ojos Que me siguen, siguen, o se vaya en el rumbo perdido Si te ocurres, regalo a pensar que tú ya voy a dormir Te juro que no, te juro que no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!